Al hijueputa ese que dijo de que por esta zona violaban, que diga la verdad, ¿a qué horas más o menos? Porque yo ya son cuatro veces que paso y aquí nada, yo ya no sé. Hay que aceptarse, no tienes la menor gracia, nadie se va a fijar en ti, por eso nunca te vas a casar. ¿Cómo tú? ¿Qué dijiste, Cacilita? Nada, que se te va a enfriar el tema, niña. Quiera verme con usted, fíjese. ¿Y para qué quiere verme? Para que me diera una buena pisada, por eso. ¿Solo para eso? Quisiera tenerlo a mi lado. ¡Hey, Pancho! Oye, ¿sigues soltero y disponible? Sí, mamá. Ay, es que fíjate que tengo más de un año de no aprobar la carne cruda. Y es que si tengo miedo que se me vaya a hacer un nido de araña, allá donde te cuento, ¿será que puedes venir a mi casa? ¡De un solo! Ok, háblame. No, se puede mucho, se puede mucho. ¿El tamaño del hombre importa sí o no? Esas son las mujeres que tienen su depresión vaginal. ¿Pero si importa el tamaño sí o no? No, no importa que sea pequeño, grande, mediano. No, puede ser pequeño o grande, se le busca la manera, eso es mentira, se le busca la forma y se le saca su leche. ¿Pero no es tu esposo, él? No, él no, por decir toda lástima. ¿Por qué? Porque ya está de la tercera edad. ¿No es tu marido? No, yo no me dan ganas ni por detrás ni por delante. Y no tienen que verme con vos. No, puras mentiras. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido, tú? Varios. ¿Varios? ¿Más de tres? Sí. ¿Más de cinco? Sí. ¿Más de diez? No estás ni segura ya. Ahí dijo una señora que un buen remedio para estar focadita era las hojas de romero y un pedazo de piedra alumbre que las pudiera coser después de dejar a ir los esprayazos para adentro. Pura pedo ya. El machetazo que ya está hecho, ya está hecho. Así usted, lo ha habido y por haber ya no. Ya la herida que está hecha, olvídense. Como dijo Juan Graviol, qué herida. Fíjate, yo me estoy preocupando por mi cuerpo, por agradarte a ti. ¿Y tú? ¿Ora yo qué? Mírate cómo estás, bien marrano que te pusiste. Por eso, escucha, escucha. Esto. Están mis tangas. Eso fue el viento. Y cayeron a la casa del vecino. Y ahora, ¿cómo le pregunto? ¡Vecino! ¡Vecino! Diga, vecina. Ay, vecino, me puede pasar mis tangas, porfa. Pero, ¿cómo quiere que se las pase si no se las he quitado? Pero venga, vecinita, aquí se las quito. ¡Viejo verde!